El fiscal general del estado Javier Díaz Verón encomendó la tarea investigativa del atentado del barrio Madame Lynch a los agentes fiscales Hugo Volpe de la unidad especializada contra el narcotráfico y Ariela Chaparro de la fiscalía barrial número 8. En cuya unidad ya comparecieron los sobrevivientes Willer Fidelino Lescano y Eber Luis de Figueredo, quienes son los principales testigos del hecho. Con un fuerte resguardo policial y a puertas cerradas ambos declararon en la sede del ministerio público y fueron sacados por el acceso posterior con capuchas y chalecos antibalas. La fiscal Ariela Chaparro tampoco brindó declaraciones a la prensa, solo el abogado César Caballero habló de la situación jurídica de su cliente Willer Lescano. Quiero aclarar un poquitito en ese sentido que la declaración es testifical y yo soy representante, estoy representando nada más a ellos, yo no soy ahora mismo por la premura del tiempo y ellos quedan, según disposición de la señora agente fiscal, ha pedido esta representación 48 horas en resguardo de la Policía Nacional por cuestiones de seguridad misma, por la premura de los acontecimientos. ¿No están entonces detenidos, demorados, cómo se manejó en un principio la información? No, ni entiendo, hasta ahora no. Y el trasfondo del crimen ya la investigación arrojará, pero en el momento del hecho ellos declararon perfectamente e inclusive los pormenores donde estuvieron anterior al hecho y es más, la zona donde ellos estaban, hay circuitos cerrados donde ellos aportaron información y donde se puedan recabar datos precisos e inclusive si había vehículos que le estaban siguiendo a ellos. ¿48 horas después del hecho o 48 horas a partir de este momento sería ya puesto, o sea, podría salir en libertad sin ningún problema? Según disposición de la señora agente fiscal, 48 horas a partir de su declaración testifical. Hay que recordar que ellos son testigos y aparte son víctimas. Wilner tiene cinco impactos de bala, perdón, de municiones también de eso y es más, en la placa entregada acá la señora agente fiscal de los estudios que se le hizo a emergencias médicas, aparece una esquila incrustada en su tórax izquierdo. Él tiene un respilón en la cabeza, tiene un impacto en la pierna y dos impactos al lado izquierdo del brazo. Por otra parte, Basilio Escobar y Héctor Cálsena, demorados durante el rastrillaje policial realizado tras el crimen, también comparecieron ante la fiscal Chaparro y fueron desvinculados del caso investigado.